Pues ahí tenemos un auténtico combatazo entre Cayo Sommella y Laura Palacio. Si Japón gana, todavía tiene la ventaja de que se llevaría a la final. Así pues tiene que por lo menos empatar Laura Palacio. Mucho mejor, llevarse la victoria, obviamente. Vamos a ver. Va a buscar la victoria, va a buscar la victoria y va a buscar el primer punto, creo. Y lo va a encontrar. Qué bien colocó en el timing perfecto, en el sitio adecuado Laura, el primer puntito. Pero queda una eternidad todavía en esta final. 1'40 en este combate, ya el cuarto encuentro de la final. Pero tiene que seguir peleando Laura Palacio. Sí, sí, ahora lo tiene un poquito mejor que al principio. La japonesa tiene que arriesgar, cuidado ahí. Cuidado ahí que no sabemos ni lo que ha sucedido. Qué peligro, lleva con esa técnica de pierna arriba. La japonesa Cayo Sommella. Laura muy atenta, consciente de la importancia de este encuentro, este combate. Ahora se lanza detrás de sus técnicas de puño. Sí, sí, no la va a intentar dejar pensar. Cuando se ponga a pensar un poquito para entrar, Laura querrá estar dentro. Es lo mejor que puede hacer la española. Otra vez lanzándose para evitar que no pueda preparar su arrancada. Ahora la recibe con el Maguashi, con el Ura Maguashi. Se cayó, pero no hubo técnica positiva de la japonesa. 43 segundos. Vamos a ver, buscando el empate a dos. Aguantando ahí Laura. Las primeras. Tratando de anticiparse siempre la española. Otra vez, movimiento lateral. Hay que soltarse. 25 segundos. Buen combate que está realizando Laura Palacio. Sí, no la está dejando trabajar, que es lo más importante. Más que intentar marcar, es intentar anular el trabajo de la japonesa. La continuidad que tiene de técnicas son complicadas. 13 segundos le quedan a Laura Palacio. Ahí, pierna delantera por delante para defenderse. Esquiva al puño adelantado. Intento de Maguashi. Hay que tener cuidado en ese momento. La japonesa rápida saca las piernas hacia arriba y que no nos sorprenda por lo menos. Pero bueno, yo creo que lo tenemos ya. Tres segundos. Puede salirse la española. Un segundo y yo creo que Laura ha hecho un trabajo impecable. No es muy vistoso, pero a veces es... Uy, intentaba sorprender la japonesa con esa patada. Arriba, técnica arriba. Empate a dos. Y la ventaja de puntos es para España. Tres, dos. Bueno. Bueno, pues... Apew handle. Tres, uno. Viva la abuelo. Una banda de Mont вы Mes班ero flipareal oрам a Federal ambinci Cartagüe. Un잔. black va. Gracias.